Música A ver un poco que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura, ok Yo solo vivo el momento, los compromisos no van contigo Contigo no es diferente, no es la sanción No te claves, no te claves Yo no quiero, lo prometo, yo soy una vez de paso Y me paso, me la paso, disfrutando de la vida Bienvenida No lo vamos a jugar al tema, porque no hay paz Que levante la mano al soltero feliz El que duerme con una y despierta con la otra El que llega a su casa, a la hora que quieras El que no lo regañas El que no le revisan el celular El que toma biquito El que fue más poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo también El continuo El continuo ¡Gracias por ver!